Música Estamos en el barco re cagados porque se mueve todo Marcos, saluda ¿Estas cagado Marcos? No, no tengo miedo porque soy muy buena Yo si Basta, me quiero bajar Gaby, ¿estas cagado? Mira, la cara te la pata Urbanizada junto con el edificio de Yacht Club Argentino y demás balnearios Fue inaugurada en el año 1938 Además, es la elegida para los deportes náuticos El surf, el bodyboard y el bullsurf Son las prácticas más habituales Con el ingrediente de ser escenario preferido para campeonatos nacionales e internacionales de cada temporada Si ustedes supieran lo que se llamó el barco Estamos viendo cada vez más ¿A dónde? ¿En serio? Sí, ¿saben qué? ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¡Gracias!